Tablamela porque yo no estoy ahí Porque si yo estoy ahí, las claves están ahí Las balas de mi FN en Blu-ray Una 32 pa' ahorrarte la fake Y tengo a tu puta vestida en bajo, man Te disparo en la barriga como Leo Wayne Me bajo del amor como Bruce Wayne Tengo 12 mil encima, eh, encima, eh Los feos están investigando, me llosee Dinero pa' abogado, está todo bien, está todo bien Pistola, rifle y billete de cien, de cien Billete de cien encima, billete de cien Si hay dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer Tu estas balas de desranco, yo como Lucifer Haciendo este dinero, gritándole free, bebé Hasta la muerte, bailen miles pa' que los fusilen Vétale en el tendón de Aquiles Pa' que le vale la hueá no respire Pa' que este muerto no hay quien lo revive Valenciaga, balas de jaca Subimos pa' la giles porque los empacan Ta' Tony le robamos los cosos y las pacas Y a Popeye le quemamos la espinaca La madre de Torre a la poli le corre, ella me conoce El que tiene una gloja y que siempre le tira después de la to' doce La teta de cuarenta ría G for life, aunque yo no soy Ñengo Tengo a tu puta mamándome el bicho antes cada vez que me vengo Ella solo quiere chingarle, ella no quiere hablarle, ella quiere mamarle Ella no quiere amarle, ella va a fornicarle, ella no va a chotear Grita y un millón no para gritar Una yo le la puse a brincar Y cuando la puse a entregar Dinero la puse a contar Yo la puse a osear Tengo doce mil encima Los feos están investigando Dinero pa' abogados, datos bien Pistolas, rifles, billetes de cien Billetes de cien encima, billetes de cien Dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer Todas estas balas te dejan con Yoko Lucifer Haciendo este dinero gritándole free, be, be, be Yo le tiro a coca y te robo los kilos Guerriamos contigo, contigo, contigo Diamantes azules, hielo suicido Si matamos a Yolero se joden los Beatles Cabrones los R te roban la vida en menos tu suspiro Me paso con su F en el peli con la cuarenta poseído